Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús, se postró rostro en tierra, diciendo, «Señor, si quieres, puedes curarme». Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo, «Quiero, queda limpio». Y al momento, desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió, «Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio». Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para llevar una enseñanza de la Palabra de Dios a nuestros corazones, guiemos la reflexión a partir de estos dos puntos. Si quieres, puedes curarme. Continuando con el Evangelio de San Lucas, después de conocer la persona de Jesús y analizar los objetivos de su misión, comienza la narración de las acciones que el Mesías realiza para llevar a cabo su obra. Hoy escuchamos un milagro muy especial, que nos hace ver el gran poder de Jesús y la enorme compasión que muestra, pues se nos narra la curación de un leproso. La lepra era uno de los males más terribles que podían pasarle a las personas de aquella época. Y no solo hablando físicamente, sino tomando en cuenta todos los sentidos. Por tanto, las personas se veían afectadas en el ámbito religioso, pues se creía que era un castigo divino. En lo mortal, podría causar gran daño, pero también en su moral, porque se creía que era consecuencia de un acto no muy bien visto. Y en lo social, también había mucha repercusión, En la lectura de la palabra de Dios, es importante resaltar dos figuras muy importantes, y a su vez, las actitudes de estos dos personajes. El leproso y Jesús El primero es un pobre desgraciado, en el que la fe lo hace confiar plenamente en la presencia de Jesús, y eso lo motiva a salir a su encuentro. Esta confianza no es imperativa, es decir, el enfermo no se aferra a lo que quiere, sino a lo que está dispuesto a hacer el maestro, pues le dice, Si quieres, puedes curarme. Está abierto a la posibilidad de que Jesús quiera, y a la vez no, pero él no niega, sino que se abandona a la voluntad del Mesías. La confianza del enfermo en Jesús, lo hace darse cuenta de muchas cosas, y a su vez reconoce estas virtudes en el maestro. Por ejemplo, le reconoce que también tiene el suficiente poder para sanar las enfermedades, que no podía ser curada por ninguna otra persona. Ve en la esperanza de que solo en su presencia y en su gracia puede ser curado, y también reconoce que Jesús siempre va a optar por la mejor opción para él, pues confía que lo que él quiera va a hacer más bien que cualquier otra cosa, incluso si Jesús le fuera contestado que no. Y esto nos ayuda a reflexionar sobre esta actitud, sobre la propia actitud también hacia Dios. Nos toca hacer una introspección para analizar si realmente confiamos en su poder, para que nos pueda sanar de enfermedades, del sufrimiento, del pecado. Además, se nos invita por medio de la palabra a pensar cómo es verdaderamente necesario en nuestra oración, dirigiéndonos al Señor, pidiendo de una manera menos exigente, porque en ocasiones eso es lo que hacemos, pedimos y pedimos, de una manera razonable, confiada, en que lo que nosotros queremos es lo que va a ser realmente importante. Pero no nos damos cuenta que debemos de poner todo en manos de nuestro Maestro, así como lo hizo este leproso. A su vez, debemos de aprovechar todo lo que el Señor nos da, alejarnos del egoísmo, de pensar que en la vida solamente existo yo y yo no. Dios quiere que escuchemos, porque Él nos concede también que a pesar de muchas dificultades, Él está ahí. No pensemos que nosotros estamos solos, no nos cerremos, antes bien, abramos nuestro corazón, para que dentro de esa esperanza que tenemos, el Maestro actúe, y así pongamos toda la confianza en Dios. Quiero, queda limpio. La otra figura, para resaltar, es la de Jesús, el Hijo de Dios, siempre mostrando, en lo más pequeño, gestos, de toda su filosofía de amor, que viene a compartir, pues nos dice la Escritura, que Él, extendió su mano y lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio. Él siempre tiende su mano al que lo necesita. Siempre que nos dirijamos a Él, va a estar ahí con el oído atento para escucharnos, para curarnos, para darnos siempre lo que nosotros realmente debemos de merecer, lo que a su voluntad, es necesario. Gracias a esta lectura, entendemos cómo es la oración con Dios. pues la oración es un diálogo, es decir, no es sólo un discurso donde hable uno solo, no es un momento de hablar y hablar, de sólo quejarse y pedir. La oración debe ser un momento de recogimiento interior, donde se ofrezca al Señor todo lo que somos y tenemos. Presentarle nuestras peticiones, hablarle de nuestros problemas, agradecerle por las bendiciones, alabarlo por su grandeza. Pero sobre todo, la oración se trata de guardar un silencio, no sólo con la boca, sino con el corazón. Tener siempre la disposición para que así podamos escuchar una voz que es maravillosa, la voz de Dios, y hacer su voluntad. Ahora, habiendo llevado la palabra de Dios en nuestros corazones, analicemos nuestro interior con ayuda de estas preguntas. ¿Cómo es mi oración al Señor? ¿Pido con humildad esperando su voluntad? ¿O pido exigiendo para que se haga mi voluntad? ¿Veo en Jesús, esa fuerza sanadora que me cura de mi enfermedad y de mi pecado? Oremos, Padre lleno de misericordia. Te pedimos humildemente que, si tú quieres, nos ayudes en todas nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales, que nos ayudes en la enfermedad y nos apartes del pecado, para que siempre estemos en tu gracia y así, tratar de realizar siempre tu voluntad. Ayúdanos a abandonarnos en tu poderosa acción. Danos la gracia de confiar plenamente en tu gran labor, pues sabemos que todo lo que tú realizas, nos hará bien. Y siempre condúcenos a tu presencia. Todo esto te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Somos Red Católica. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.